Hola, inicio la parte 15 de Maxwell la serie. Día 141 y es la primavera. En compañía de estas sombras voy a estar cortando árboles para ir despejando esta área. La idea es tener una gran plantación de árboles. Pero nada más vine con un traje de mochila esta vez. Siempre el frío. Al principio del año, en primavera. Ya se enuncian los sabuesos. Y no tengo una luz y ya va a ser de noche. Con solo una antorcha me lanzo a la aventura. Quizás si los enfrentase junto con las marionetas de sombra. Pero son tan frágiles como su dueña. Es verdad. Tienen 75 de vida al igual que Maxwell. Pero no pueden usar armadura. Imagínense si les pudiéramos poner una armadura. Las marionetas son iguales a Maxwell. Y tengo un problema. La antorcha se está consumiendo más rápido de lo normal. O no sé qué esté pasando. Vamos a ver qué pasa. Está oscuro. No puedo ver. Charlie, soy yo, Maxwell. Ay, Charlie, eso duele. Acabamos de sobrevivir a nuestro primer ataque de Charlie. Con la armadura no sufrimos tanto daño. Increíble. O quizás porque es Maxwell. No quiere experimentar. Y hace 142 y ya están desapareciendo mis marionetas de sombra. Si vieron un propósito. Qué repugnante. Eso quiere decir que no todos los abuesos me siguieron. Hay que ir por ellos. Se distraen con facilidad. Ops. Lo que sigue. A veces me pregunto. ¿Por qué es solo una antorcha? Vamos a hacer la granja de cerdos en el cementerio, en el bioma de mosaico. Recordarán que tenemos que hacer un cercado donde ponemos un bollo empolvado para atraer a los cerdos. Y ellos no se vayan a sus casas por querer comer la comida. Cuando sea luna llena, saldrán los fantasmas y atacarán a los cerdos, que en ese momento estarán convertidos en hombres cerdo-lobo. Y será este, lo llamaremos una masacre. Recuerden que si nos equivocamos al colocar este, ya sea la puerta o la azualla. Y volvemos a empezar. Es que quede alineada. Si no, no tiene tanta importancia. Más tardados esta valla. Y están los rayos, así que mejor ponemos nuestro pararrayos, por si acaso no vaya a ser. Prevenir que lamentar. Vamos a avanzar rápido. Vamos a brincar. Ya está casi cerrada. Colocamos nuestro bollo empolvado como señuelo. Nos hace falta una valla de madera. Listo. Cerramos la puerta. Ya está. Ahora, para prevenir los incendios en el verano. Necesitamos una... Necesitamos una... Lanzomatic de... De... De hielo. Decisiones, decisiones. Hay bastantes tumbas aquí. Solo he hecho el prototipo de una casa. Poco a poco iremos trayendo más. Ya va a ser de noche. Se metió a su casa. Estando aquí, vamos a hacer uso del... Agujero de lombriz. Para viajar a ese lugar donde está otro campamento de Mactosk. Vamos a inspeccionar. Traigo conmigo varios colmillos de sabueso porque quiero hacer trampas. Para... Para... En el invierno venir y caigan en ellas Mactosk y sus sabuesos. También tengo la idea de que este es un campamento de morsas. Entonces, ubicarlas. Y colocar trampas enfrente. Aquí está. Vamos a colocar trampas. Enfrente de nuestro... Entre nuestro campamento y el campamento de Mactosk. Para que cuando se levante y se acerquen a vernos. Caigan las trampas. Y no tengamos que estarlo correteando por toda... Toda esta sabana. Que no hay bífalos. Bueno, eso creo yo. De la experiencia. Creo que alguna vez traté de llevar bífalos a un lugar donde no había. Necesitamos cuerdas. Para las trampas. Así que por eso nada más traje los colmillos y troncos. Y ahí está. Falta uno. Normalmente son tres. Vamos a colocar un piso de madera. Para colocar las trampas. Y no se las coman. Las plantas de ojos. Me ha pasado. Fabricamos suelo de madera. Lo instalamos y sobre él vamos a colocar las trampas. Luego van a hacer diez, diez y quince. Iremos aumentando el número conforme pase el tiempo. Y ahí está el tercer campamento de Magtosk. Hay que picar esas rocas. Hay que picar esas rocas. Trabajo de preparación. Como decían, hay que hacer. Hacer la cabeza para pensar. Maldita sea otra antorcha apagada. Es bastante blasfemo el bueno de Maxwell Nada flemático, como dicen que son los ingleses Aquí ya son 15 Y ya vamos a colocar 10 y 10 Lo importante es que caiga más tos El problema con él es que lanza con su cerbatana Y es muy molesto estar peleando con los abuesos Mientras se están atacando A la distancia Vamos a eliminar estas hierbas También puede ser que estemos por aquí en el verano Y si vienen atacas de sabuesos Podrían incendiarse Vamos a colocar una segunda Solo de madera Me atacaron los abuesos Y esta planta de ojos me protegió Me retiró en un instante Y ahí está La carne de monstruo Los colmillos Y una gema azul Resultado del ataque de los Sabuesos Una buena defensa Pero no la recomiendo cuando son sabuesos de fuego Porque se expande el fuego Y quema todo Otra vez Tenemos que sacrificar a Glomer En la esperanza de conseguir la mochila de Krampus Krampus Es mucha diferencia esta mochila a la de Krampus Ya podemos instalar Otra casa de cerdos No voy a usarla tanto en estas partidas Me gustó más cuando hice el ejemplo con Weber De cómo tener una granja de cerdos Con él Ya con los colmillos que conseguimos Podemos hacer más trampas Entre más trampas mejor Llegamos a 15 en promedio Listo Ya está Ahora la prueba de fuego Si Ataque de sabuesos Estas no son suficientes trampas para todos ellos Pero los van a diezmar Así que vayamos a la siguiente Ya algunos vienen heridos Son cuatro todavía Paciencia Puedo decir que ya somos los dueños De este bioma Muy bien Quiero minar todas las rocas Que hay en este Pedazo de bioma de rocas Y voy a convocar Dos marionetas De sombra Para que me ayuden a minar Con el carbón que conseguí de Krampus Quiero hacer una olla de barro Pero no me hace falta Rocas Para las piedras labradas Así con lo local Estamos creando nuestra Nuestro pequeño campamento De De invierno Aquí la vamos a pasar el próximo El invierno Entre el campamento principal Y esto Me va a faltar Relleno Vamos a usar el hielo De todos modos No le tengo otro uso Paso a paso Pobre Glommer Les prometo que En estas partidas Consigo la Mochila de De Krampus Durante el resto De la partida Ya no Haré uso De De este buen amigo Pero primero Lo primero Denme mi bolsa Mi mochila de Krampus Recogí la última pieza Para hacer la cosa de madera Recuerden que con eso Podemos viajar a otro mundo En el trayecto Cerca de donde está La casa de tritones Aparecieron cerdos Y como es primavera Las abejas Son asesinas Y están haciendo Una buena pelea Hay que aprovechar El desconcierto Que hay Para sacar provecho Y no pelear Nosotros Por lo menos Vamos a conseguir Algunas Carnes Y con suerte Alguna piel de cerdo Y si es posible Panales Ya tengo uno Creo que estas son Las que eran Las dueñas De la casa Que destruí Otro Vamos a ver Si nos da tiempo No Mejor huyamos Pero no olvidemos Nuestra carne Como les venía comentando Ya tengo las cuatro piezas Para la cosa de madera Vamos a armarla Y podremos viajar A otro mundo Claro Que este mundo Desaparecerá Aquí están Las cuatro piezas Vamos a hacer espacio Solo para divertirnos Cosa de manivela La caja La patata Y el anillo Chisme de caja Chisme con manivela Chisme de anillo Chisme de patata Metálica Empecemos Chisme de caja Chisme de manivela El anillo La patata Metálica Bueno Hasta aquí Vamos a dejarle Por hoy Muchas gracias Espero verlos En el siguiente De la serie Que estén bien Gracias Día 156 Ahí vamos Gracias Gracias